Un día muy importante para Ford a nivel mundial, un día muy importante para México y un día muy importante para el Estado de México porque aquí en esta planta se está fabricando el primer vehículo 100% eléctrico de Ford para todo el mundo. Inicia producción aquí en Cuauhtetán, Iscali. Le agradezco muchísimo a Ford porque han tenido la confianza en el Estado de México. Esta planta que hoy cumple además 56 años como planta, pero se transformó para convertirse en esta primera planta que fabrica el auto eléctrico de Ford y que de aquí además se estará exportando para Estados Unidos, para Canadá, por supuesto para México y 20 países en Europa. Quiero también reconocer el que se están generando empleos, empleos para nuestro Estado, empleos de alta calidad porque además una parte importante del desarrollo de ingenierías que se está llevando a cabo se hace con ingenieros mexicanos y se comparte con todo el mundo. Y hoy en día esta planta de Cuauhtetán es un orgullo, es un orgullo para México, para el Estado de México y estamos seguros que será un ejemplo para Ford y que nos da un gran gusto que hayan tenido esa confianza. Gracias por ver el video.